Súbete, súbete Carajo Debo hacerlo Órdenes son órdenes Tiene sangre en sus manos Merece morir Vamos Puedo hacerlo Puedo matarlo Puedo matarlo Dispara, maldición ¿Qué más quieres? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos balas traía? Cargar de 45 balas. Abre la puerta por mí. Debo confirmar que ya mal esté muerto. Rápido. Abrir la puerta. Abrir la puerta. Con una camioneta. ¿Con qué carajos quieres que abra la puerta? ¿O cuál puerta? ¿Esta puerta? Pensé que la entrada principal. ¿Te enferma ver todo lo que causaste? ¿Lo va a tocar y se va a dar cuenta que no era tan malo o algo así? ¿Era su padre uno de ellos? ¿Eres tu padre? ¿Van a rebotar las balas? Si le van a pegar a él. Diablos, el escudo se forma más rápido que lo que disparan la bala y llega, rayos. Así que eso fue. Eso fue lo que ocasionó todo. Que te acusen de traidora. 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 Mierda. Mierda, tenemos que salir de aquí. Mierda. Si te agarran, así te va a ir. Mierda. 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 Está bien. ¿Hay las cinco? Solicitando extracción inmediata. ¿Me copia? ¡Confirme extracción! ¡Viene! ¿Negativo? ¿No hay señal o está en la zona muy caliente? Tal vez no era una mala persona, era alguien que quiera cambiar el país o no le convenía a la CIA como no le convenían los intereses de los gringos me metí en un problema es la primera vez que la agencia elimina personas no deseadas ¿Pero es un combate o tratan de abrir la puerta? ¿Qué carajos? Primero, curarte se me olvida que en estos momentos es cuando debo usar a Aiden no puedo controlar ninguno ya te puedes mover ¿Reforzar barricadas? ¿Qué hago? Piensa Z, piensa, piensa ¿Qué puedes hacer? ¿Quién dispara? Piensa, 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 pi Mierda, que carajos Nos va a mandar a volar a todos ahí Vamos, te sacaré de aquí Wow, que rápidos Y el ciclo continúa Diez años en la silla y nunca vi algo así El jefe envió su helicóptero para recuperar a un agente Todos los jefes están locos por ti, Jody Por ti y a Eden, claro Jody, ¿estás bien? Oye, sé que esto fue duro Pero tú